Tiene la palabra el diputado Fernando Iglesias. Gracias, Presidente. Disculpe, pero me habían dado otro orden. Le agradezco que me dé la palabra. Desde el PRO y desde Juntos por el Cambio, apoyamos la moratoria. La moratoria es necesaria. Nos hemos cansado de presentar proyectos que están a consideración, algunos, y yo daría un paso más. Yo he presentado un proyecto diciendo que un Estado que durante 4 meses mantiene a los trabajadores y a las empresas sin poder funcionar, no debería cobrar un solo peso de impuestos. Porque después de 4 meses, y antes también, los impuestos son confiscatorios, no salen de una base impositiva, salen de los ahorros de los trabajadores y del capital de las empresas. Así que no hay ninguna duda, nosotros estamos a favor de la moratoria y garantizamos con un dictamen de minoría que si no se aprueba el de mayoría, haya un dictamen para que salga la moratoria. Lo que no podemos apoyar y lo que estamos en discusión es si hay una moratoria y una amnistía encubiertas para delincuentes. Esa es la discusión. Y voy a leer simplemente la denuncia penal que presentamos en el año 2008 contra el Gobierno Nacional como asociación ilícita. El jefe de gabinete en aquel año 2008 era el actual presidente de la Nación, Alberto Fernández. Lo firmamos y los voy a leer porque me parece que le hace honor a quienes firmaron eso en soledad y recibiendo amenazas e insultos. La diputada Elisa Carrió, Adrián Pérez, Héctor Flores, Elisa Carca, Patricia Bullrich, Fernanda Gil Lozano, Fernanda Reyes, quien aquí habla, Elsa Quirós, Susana García, Fernando Sánchez y Juan Carlos Morán. Y decíamos allí que veníamos a interponer denuncia penal para que se investigue la conducta de los señores Néstor Kirchner, Julio De Vido, Claudio Uberti, Rudy Ulloa, Ricardo Jaime, Lázaro Báez y Cristóbal López. Y todo lo que denunciamos en aquel momento y nos dijeron que no teníamos pruebas fue ampliamente probado por la causa de los cuadernos, donde se comprobó que todo el modus operandi de esa asociación ilícita estaba perfectamente probado y coincidía con los movimientos de celulares y con las declaraciones de cientos de testigos. Por eso, esto para mí es imposible de votar, es imposible, hago una objeción de conciencia, esto no es más que la consolidación del pacto de impunidad que es la base constitutiva de este gobierno, de un presidente que decía que la actual vicepresidenta en ejercicio de la presidencia era, él no se había enterado de su corrupción ni la de su marido y era además responsable de un pacto de impunidad. Y ahora allí está. Y es además un pago encubierto por los medios de comunicación que sostiene el señor Cristóbal López, C5N, que sistemáticamente agravia y ataca a la oposición. Es un pago también por los servicios prestados. La imputación era por los delitos de asociación ilícita, ¿Va a estar cambiando, diputado? Sí, presidente, ya mismo. La imputación era por asociación ilícita, fraude a la administración pública, abuso de autoridad, violación de los deberes de funcionario público y negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública. Así que, señor presidente, vuelvo a decir como empecé, decimos sí a la moratoria, decimos no a la impunidad y decimos no, por un lado, a la condonación de deudas a quienes estafaron fraudulentamente a los ciudadanos argentinos, artículo 11, y a la amnistía penal encubierta, violatoria de la independencia de poderes que está contenida en el artículo 4. Gracias, señor presidente. Gracias, diputado.